¿Cómo ves al Cholo Simeone como entrenador del Atlético? Hombre, fabuloso. Bueno, mejor no lo puedo ver. Yo creo que hace historia. Buen entrenador. Le ha sabido inculcar a los jugadores lo que le hacía cuando estaba en el campo. Es un símbolo para el Atlético de Madrid. Es un icono. Ahora mismo es el icono del fútbol español. Porque todos los equipos se reflejan en el Atlético de Madrid y quieren ser como ellos. Pues yo veo al Cholo Simeone como el Ferguson del Manchester United. Pues lo veo aquí en el Atlético y ojalá esté muchos años. Simeone le ha dado una actitud impresionante al equipo y es que estamos dispuestos a ganar a quien sea. Yo creo que el Cholo es Dios. Es el mejor entrenador que ha tenido y que va a tener el Atlético de Madrid. Estupendo, el mejor de todo. El mejor del mundo. Ah, el mejor que nos podía haber tocado. El mejor. Uf, una supernova. La verdad que para mí es un ídolo. Fantástico, es lo mejor. Es carismático totalmente. Es nuestro gran ídolo desde que era jugador. Siempre ha sido ole ole, Cholo Simeone. Lo queremos hasta morir. Ole, ole, ole. Cholo Simeone. Ole, ole, ole. Cholo Simeone. El Cholo era muy querido como jugador, pero ¿crees que ahora que es entrenador es incluso más ídolo, quizás? Ahora para el Atleti es un dios. Con eso está dicho todo. Como entrenador. Como jugador me gusta, pero como entrenador es que rompe. Como jugador. Pero yo soy de los que lo conocí como jugador. Ellos no lo han conocido como jugador, con lo cual les gusta como entrenador y me gustaba más como jugador. No sé qué más pedirle. La verdad que está haciendo un buen trabajo en el Atleti y yo me siento muy contento con lo que está haciendo. Y al Cholo como jugador es una persona muy querida y ahora como entrenador a nosotros nos está dando lo máximo. Se ha reivindicado como un gran atlético y pura raza. Pedigrí. Está llevando al equipo arriba como se llevó el año del doblete y eso la gente lo valoramos mucho. Ha demostrado ser como persona mucho mejor, aunque ya como jugador era increíble y como entrenador lo está haciendo.